¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio de Universo La Noticia, bienvenidos a este segmento informativo, correspondiente al cuatro de abril del dos mil catorce, Fanny Rivas Alonso, buenos días. Buenos días. Hoy es tu compañero Jorge Rafael y Anaí Jiménez Méndez están cubriendo una información en la Yacapan, una rueda de presa que ofrece el presidente municipal, y hoy tendremos entre los invitados a Javier Enas, quien ha sido regidor del ayuntamiento de Yautepec, y bueno, uno de los promotores de las marchas en contra de la inseguridad en ese municipio. Y vamos con la información, inicia el reemplacamiento de motocicletas, los usuarios de motocicletas y motonetas podrán hacer su trámite de reemplacamiento a partir de ese del próximo lunes siete de abril, con un subsidio fiscal equivalente al cien por ciento de los derechos por servicio de control vehicular, este subsidio se otorgará a todos los propietarios de motocicletas de cilindradas menor a ciento setenta y cinco centímetros cúbicos, el pago por reemplacamiento tendrá una vigencia de sesenta días a partir del siete de abril, así lo informó la Secretaría de Movilidad y Transporte. De esta manera se inicia el programa de cambio y registro de matrícula de motocicletas y motonetas en todo el estado, y que se podrá realizar en las oficinas de recaudación de el estado de Morelos, en este caso en la ciudad de Coautla. Y bueno, hablando de recaudación, el día de ayer el presidente municipal de Ayala hablaba aquí de la posibilidad de cobrar impuestos a entidades estatales y para estatales. Sin embargo, en el Platiza Pan había una intención de cobrarle uso de suelo a cada uno de los postes de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el día de ayer un juez dijo que esta acción, esta acción es inconstitucional. El juzgado sexto de distrito con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, dictó la resolución del juicio de amparo número mil quinientos sesenta y tres diagonal dos mil trece, en la que declaró inconstitucional el cobro de impuesto derivado del uso de vía pública por postes y cableado de Comisión Federal de Electricidad dentro de el territorio del municipio de Tlaquiltenango. Así lo dio a conocer Raúl Gómez Cárdenas, jefe de comunicación social de Comisión Federal de Electricidad, quien previno a los presidentes municipales sobre abogados que les ofrecen gestionar la recaudación de este tipo de impuestos, los cuales son improcedentes legalmente y que además les pueden llevar a incurrir en responsabilidades administrativas y penales. Bien, ahora resulta que los responsables del ayuntamiento serán motivo de alguna abrigación previa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, insistimos en este tema, insistimos en este tema, la Comisión Federal de Electricidad renta su espacio, renta su espacio para las cableras que son empresas privadas por las cuales la Comisión Federal de Electricidad obtiene un lucro, no lo hace gratuitamente, y si lo hiciera así también sería un error, y bueno, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar impuestos, deben de pagar impuestos, don Raúl Gómez Cárdenas, y ojalá algún día quisiera venir aquí para pues platicar, debatir si es justo o no, que la Comisión Federal de Electricidad no paga impuestos y además tenga otro ingreso prestando su infraestructura para las cableras. Bien, vámonos a otro orden de ideas, el día, bueno, pues de ayer se publica una información en el que pues el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Obreu dijo que pues no, que no dejará la gubernatura, dijo que está trabajando, que hay resultados, sostuvo que después de la marcha del martes en Cuernavaca, dijo que quienes exigieron su salida por considerar que no ha resuelto problemas de inseguridad, dijo que pues simplemente no atenderá ese reclamo, de hecho el mandatario afirmó que la movilización tuvo una asistencia de apenas unos cuatro mil personas según la óptica y la nueva visión, la nueva visión de Graco Ramírez, no, o sea, cada quien tiene, ve las cosas como quiera, en este caso Graco Ramírez dice que son cuatro mil los que asistieron, es su punto de vista, nosotros le publicamos ya las fotos de la manifestación y bueno, Graco Ramírez dice que ha reducido el dieciocho por ciento de la violencia cuatro veces más de lo que se ha observado a nivel nacional y bueno, esto fue lo que le dijo a Carmen Aristegui en una entrevista posterior a la marcha de el ocho de de del pasado martes, del pasado martes. Bien, en otro orden de ideas, quiero informarle a usted que el gobierno del estado está pidiendo a los ayuntamientos no hacer apología del delito y le está pidiendo, por ejemplo, no contratar a grupos que promueven los narcocorridos, la violencia, el tráfico de estupefacientes, y en este sentido, el secretario de gobierno, Jorge Meseguer Guillén, exhortó al ayuntamiento de Cuernavaca y al resto de los municipios a no autorizar ni promover espectáculos musicales que hagan apología del delito. Tras la polémica por la presentación en la feria de Cuernavaca del cantante Alfredo Ríos, conocido como el comander, e identificado como promotor de la narcocultura, el encargado de la política interna informó que el poder ejecutivo envió una carta al alcalde capitalino Jorge Morales Barut para exhortarlo, para que no se presente este tipo de espectáculos. Sin embargo, algunos presidentes municipales ya han reaccionado y dicen que bueno, pues el gobierno del estado no se puede meter con la autonomía municipal, los ayuntamientos son autónomos de expedir, conforme a la ley, los permisos para la presentación de los grupos que sean necesarios. Así es que por lo menos en los municipios de la región oriente, que el comander y otros señores sí se podrán presentar, porque bueno, a lo mejor cuando se presenten los tigres del norte, este, con su jefe de jefe, o no se va a poder presentar, o simplemente no van a poder cantar esas canciones que hagan apología. Esa, el jefe de jefes, ¿cuál otra? ¿La granja? Han hecho varios, varios a diferentes, ¿no? Y algunos que estuvieron disfrazados y no se supieron hasta después de tiempo, por ejemplo, la de jefe de jefes, que no sabían realmente a quién se refería, hasta que ya salió a la luz el barro, ¿no? El barro, el barro, bueno. Así las cosas. Mientras tanto, aquí en allá la dicen que van a traer al comander y a todos los que la gente quiera. Finalmente hay que darle gusto a la gente. Bien, en otro orden de ideas, bueno, pues el día de ayer ya se confirmó el relevo de Lisbeth Hernández Lecona, la senadora por bolero será la presidenta de la comisión especial para el caso Oceanografía, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores anunció el relevo luego de que la legislatura Arely Gómez renunció al cargo argumentando un conflicto de intereses. Sin embargo, bueno, pues esta misma senadora por Morelos, hizo una una propuesta recientemente, hizo una propuesta al en el Senado de la República para evitar que los cuerdabacenses paguen impuestos, paguen impuestos prediales. Imagínese usted que que pifia tan garrafal, se la voy a a comentar porque el pleno del Senado de la República desechó la propuesta de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, para que los habitantes cuerdabacenses no paguen los impuestos por servicios públicos municipales. Y es que la propuesta de Hernández Lecona, pues simplemente representa una invasión de competencia en la esfera de las autoridades municipales. Simplemente la Cámara consideró que no puede invadir la esfera de los ayuntamientos, en este caso el de Cuernavaca, ni el del Congreso Mordense. Y bueno, pues así las cosas, fue desechada esta propuesta. Y si por ahí va a ir lo de la Comisión de Escenografía, bueno, pues mala señal, mala señal. Una pausa, regresamos con más aquí al Universo Gracias a ti. Jacob Ellis, creo que es de la seguridad que es de la Universo. 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 Universo.